¡Párate, Leodoro, párate! Este es un bonito cantar, un bonito cantar, que le diste un amigo Porque lo quiero entusiasmar, lo quiero entusiasmar, pa' que beba conmigo No es que lo quiera destacar, lo quiera destacar, como algún buen tesoro Es que para bien parrandear, yo no encuentro otro igual que a mi compa, Leodoro Oye, Leodoro, vamos a parrandear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodoro, vamos a parrandear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, que a mi compa, Leodoro, va a empezar A mi compa, Leodoro, lo vengo a sonsacar Y le digo que no se me haga el toro, que no se me haga el toro, que se vaya a esquivar Oye, que con buena estimación, con buena estimación, le dedico este canto Quiero darle un trago de ron Para que de un jalón, le reentregue en el alto Oye, Leodoro, vamos a parrandear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Oye, Leodoro, vamos a parroquiva, bebé, compadre Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compa, Leodoro, la cumbia va a empezar